La verdad que la situación de la industria nos genera mucha preocupación, fundamentalmente no sólo por los contactos COVID, sino también por los contactos estrechos, que en cantidad supera el número de los anteriores. Por suerte la provincia de Córdoba cambió los días de aislamiento de 12 días a 5 días y eso ha permitido morigerar el tamaño del problema. Ahora, nosotros podemos tener internamente protocolos que funcionen con eficiencia, pero el problema que tenemos es que el movimiento de las personas por fuera de la empresa es muy grande con respecto a la primera etapa de COVID y eso hace que no sepamos a cada mañana que entramos a la empresa con qué nos vamos a encontrar y es por eso que cada noticia es una novedad para nosotros, en la cual la empresa no tiene incidencia. ¿Qué te cole la solución? Adaptarnos, adaptarnos a las tareas internas, trabajar bien para saber si realmente esa persona fue contacto estrecho, porque hay que ser muy preciso en ese tema y bueno, y esperar de que esta ola vaya menguando en algún momento. Por supuesto que es necesario en este momento y fundamental que se aplique la tercera dosis lo antes posible.